Monseñor Jorge Estada Solórzano, también nos acompaña por parte del Presidente del Patronato, el señor Ricardo Martínez Acosta, de la Cámara Lagunera de Maquinar Pesada, Gerardo González Seco, de Pipas de Agua Caballa, el señor Ricardo Cruz, del Grupo Gilio, el señor Gilio Calero, Fernando, el arquitecto Oscar Omar Fuentes, Presidente del Colegio de Arquitectos de la Laguna, también el encargado de la construcción del seminario, el padre Alberto de la O. Gutiérrez, así como el ecónomo de la diócesis, el padre Alejandro Lugo González. La diócesis de Gómez Palacio, para cumplir su misión de vaquilizar, se ha dado a la tarea de impulsar varios proyectos en atención al pueblo de Dios y para proporcionarles más y mejores sacerdotes. Nuestra diócesis es reciente y tiene muchas necesidades, entre ellas la necesidad de construir un seminario y de concluir la casa hogar sacerdotal, así como arreglar y dar mantenimiento a nuestra catedral, entre otras necesidades. Queremos presentar este proyecto de la construcción del seminario de Gómez Palacio. Ahí tienen al centro la maqueta del proyecto que pretendemos realizar. Como he sabido, el seminario es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes, que un día trabajarán al servicio de los fieles de nuestra querida diócesis de Gómez Palacio. La construcción del seminario será una obra trascendental importancia, mientras Dios nos concebe estar al frente de esta diócesis, por lo tanto invito a toda la feligresía a que se una y juntos podamos cumplir con este sueño. Asimismo, que nos unamos todos para que pongamos nuestro granito de arena en la construcción del seminario y de los demás proyectos, como la casa hogar sacerdotal y nuestra hermosa catedral. Quiero aclarar por qué iniciamos el proyecto de la casa hogar sacerdotal. Monseñor Manuel Vigeles, en paz descanse, donó una casa ubicada aquí en la calle de Mina, con este fin de tener un espacio para los sacerdotes mayores. Pero las condiciones de la casa no eran adecuadas. Era una casa ya antigua, una construcción que no contaba, por ejemplo, con baños cada habitación, en un espacio más bien cerrado. Y justo un día antes de que muriéramos, el señor Manuel Vigeles se pudo concretar la venta de esa casa, contando así con su autorización. Pero, pues, la intención tenía que ser respetada. Entonces, se proyectó esta obra en la parroquia de Nuestra Guadalupe, en el Cerrito del Herro. Y allí ya, con lo que se recaudó de la venta de la casa de don Manuel Vigeles, y otra aportación que dio de la diócesis, ya está terminada la primera parte del proyecto. O sea, ya cuenta ya toda la obra negra y algunos acabados, como aplanados, pisos, pero faltan otras cosas que son importantes, ¿verdad? Los baños, las puertas, acabados finales. Entonces, de ahí la, pues, la petición de que nos ayuden en esto. Por otra parte, la familia Hidio nos donó este terreno, que está a los pies de la Virgen del Desierto, y que allí pretendemos construir el seminario. En una primera etapa, el seminario menor. Hay que tomar en cuenta que nuestros alumnos del seminario están estudiando en Torreón. Cuando yo llegué aquí a la diócesis, estudiaban en Durango, pero, pues, en consulta con los sacerdotes de la diócesis y con algunos laicos, vimos la conveniencia de que estuvieran más cerca. Hicimos un acuerdo con la diócesis de Torreón, y nos aceptaron a los alumnos allí. Esto ha traído muchos beneficios. En primer lugar, están más cercanos los formandos. Yo tengo oportunidad de entrevistarme con ellos periódicamente. Hacen apostolado aquí en la diócesis. El contacto, pues, y la formación, pues, es más cercano. Pero el seminario de Torreón no cuenta con seminario menor. Y nosotros consideramos que es una etapa importante de seguir promoviendo. Actualmente estamos ocupando las instalaciones de la Casa de Cristiandad, que está dedicada a los laicos, para retiros espirituales, para encuentros. No se ha quitado de todo esa posibilidad, pero lógico es que la que está ocupada la Casa por el seminario, pues, está limitada. De ahí la necesidad que iniciemos esta etapa del seminario. Esta es la realidad que estamos viviendo, y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, y el patronato que está formado para realizar algunas actividades que contribuyan a la realización de nuestros proyectos. Esperamos también que nos puedan brindar las facilidades necesarias ante las diferentes instancias del gobierno para todos los trámites correspondientes. Con mucha alegría y esperanza, y con la ayuda de todos, especialmente de Dios, emprenderemos estas obras. Un buen día, un gusto, como siempre, a nosotros corresponde, ahora sí que sumados a este gran proyecto. De manera, nos le adresamos con el esfuerzo de mucha gente. Comentábamos, con su permiso, a todos un gusto, que comentábamos que este trabajo viene prácticamente desde hace años, se inició este proyecto, y bueno, ya en las últimas semanas ya ha sido por concluida todo lo que es el tema, nosotros así formamos en cuanto al concepto, en cuanto a la forma como el proyecto está planteado, y bueno, pues, a esto nos iremos sumando en lo posterior, pues también ya especialistas, así como varios que están aquí en la mesa, en el tema de cálculos, en el tema de ingenierías hidráulicas, sanitarias y demás. Bueno, el proyecto, como ya lo mencionamos, está ubicado al poniente del municipio de Guespalacio, prácticamente en la prolongación de la carretera San Ignacio, físicamente pasando lo que es la autopista a Durango, y ahí exactamente enfrente a lo que es la Virgen Monumental, la Virgen del Desierto. Es una superficie superior a los tres, a las tres hectáreas, y en todo lo que vemos ahí en la maqueta volumétrica, involucra más de seis mil metros construidos. De acuerdo, ahora sí a las necesidades que tiene, que tiene lo que es el seminario, y muy de la mano aquí con las, ahora sí los comentarios, para que en el concepto, pues, sea algo adecuado para el uso muy específico que tiene, todas lo que son las actividades que se dan en el seminario, y lo que estamos observando ahí físicamente en la maqueta, bueno, pues, son tres módulos principalmente de lo que es el seminario introductorio, el seminario menor y el seminario mayor, que vamos en el tema conceptual, son como villas, cada una con tres ambientes propios, muy similares en su construcción, es un modelo tipo de tres grupos, y esto en la parte central, se encuentra la capilla, lo que es la parte administrativa, la parte de la casa de monjas, lo que es el área de biblioteca, colindante con el área de comedor, vemos una parte de, pues, de recreativo y de esparcimiento, muy adecuado a lo que es el uso del seminario, un espacio deportivo y todo lo que es estacionamiento y parte, y una parte, pues, ahora sí que andadores, jardines y demás. Y en la parte que vemos escala, en este caso, a mi derecha al fondo, pues, es lo que corresponde a lo que es la capilla, la capilla principal dentro del seminario, que en el concepto, bueno, pues, se pretende que en el interior, con una capacidad de más de 300 personas, y por su ubicación, y por su concepto que vemos como un tipo, un tipo de gradería, se pretende que esto mismo sea usado como una gran área para algún evento masivo, teniendo como graderío ese talud, y con una vista muy, muy particular hacia lo que es la virgen del desierto. Entonces, en los actos así duros, pues, tiene esa descripción, de acuerdo a lo que comentaba el obispo, a lo que es la primera etapa, que es el seminario, la primera parte del seminario, junto con lo que es la parte administrativa y toda la cuestión del espacio común al centro, se pretende una nueva etapa con una inversión superior a los 15 millones de pesos, pero, sí, el monto total de la inversión, esos más de 6 mil metros en lo construido, con todo el trabajo, con todo el trabajo perimetral, lo que es involucrar, lo que es el trabajo de pavimentos y demás, pues, es un proyecto que, aquí están los constructores y los presidentes de los gremios, los arquitectos, que en un tema no me dejarán mentir, que, pues, es un proyecto de gran escala, que se merece la diócesis, Gómez Palacio, y es un proyecto superior a los 70 millones de pesos. Es porque, una vez arrancados los, bueno, la idea de la presentación del proyecto, es ya una vez que, con esa dimensión, ya muchos de los solidarios con el proyecto, empresarios, que entiendo que a través de un patronato se iniciará a construir, y también ahorita entiendo que va a abundar algo sobre el terreno de la barda, oíspo, cómo se va a manejar, para que, pues, una obra, una obra de esta naturaleza, en su primera etapa, no debe de, en esta primera etapa, no debe de exceder entre 12 y 14 meses como primera etapa. Sí, eso, ahora sí, técnicamente es posible hacerlo, sí. Ahorita, pues, ya se ha abordado el tema en cuanto a los recursos aquí por parte de los indicados. Este proyecto, por su dimensión, debería ser un proyecto de manera de inicio, apóntense con el recurso disponible, es un proyecto para dos años. Podemos, hemos planteado la posibilidad, por ejemplo, de hacer una rifa grande, de, este, de hacer algunos eventos, pero, yo creo que el llamado ahorita más importante es, pues, a la colaboración, ¿verdad?, de todos, y a ver quién, quién se apunta con, diciendo, pues, yo les puedo donar tanto, yo esto, y ya den inicio a la obra.